... Buenas tardes en primer lugar, agradeceros a todos la presencia. Comentaros que a la hora de diseñar el foro de este año, de esta edición, cuando se hablaba de ciudad y ciudadanía, el comité organizador planteaba un momento importante a lo largo del foro, que era una mesa donde la denominaban conquista del espacio público. Y esto lo he marcado en el día de hoy para, de alguna manera, intentar contraponer visiones en cuanto a la ciudad como espacio urbanístico, como cajón, como continente, frente al espacio público, que en definitiva es lo que son las ciudades, en definitiva son espacios donde los vecinos y las vecinas convivimos. En este sentido, lo que se planteaba en todo momento, era hacer, como decía, la contraposición de la ocupación de su espacio, de llenar ese continente al que hacía referencia, a la ciudad, simplemente como espacio arquitectónico, con sus edificios y sus calles, dotarla de esa vida y de esa dinamización de la misma, que en definitiva es la complejidad y lo que nos va a hacer más atractivos en las ciudades de otras. En este sentido, como decía, a lo largo de esta ponencia, estoy convencido de que vamos a oír hablar de distintos conceptos que se repetirán a lo largo de las intervenciones, hablaremos de compromiso social, hablaremos de valores, ya lo decían anteriormente las personas que han inaugurado el foro, hablaremos desde la construcción de lo colectivo, hablaremos, como no, desde la participación ciudadana, yo decía, me presentaban antes, soy el concejal de urbanismo y uno de los retos importantes en una delegación como esta es el conseguir que las transformaciones que se lleven a cabo dentro de la ciudad sean desde la participación ciudadana, tener el máximo consenso a la hora de tomar decisiones tan importantes que se quedan a lo largo de los años. Ayer, concretamente, antes de ayer, teníamos una reunión con el Colegio de Ingenieros, donde asistían las asociaciones de vecinos claves y, bueno, pues vivíamos en cuestión de hora y media toda la transformación que ha tenido la ciudad, los distintos planes generales y un momento, el momento más interesante de la reunión fue cuando hablábamos del futuro más inmediato, cuando hablábamos de los parques más inmediatos era curiosísimo el ver cómo estas entidades vecinales que vienen trabajando para esta ciudad desde hace muchos años, la implicación y las ideas que nos daban con respecto a los nuevos barrios. O sea, los propios técnicos, a la hora de acabar la reunión, pues realmente cogieron ideas que probablemente desde un ordenador, desde un aspecto simplemente técnico, pues no eres capaz de visualizar. Y aquello, pues, nos dio una colectividad bastante importante con las entidades vecinales y, en definitiva, con la opinión de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada. En este sentido, no me quiero alargar, porque lo interesante es escuchar a nuestros ponentes, y digo nuestros ponentes, a pesar de que solamente tenemos a Isabel Bazaga a mi derecha, decir que vamos a intentar dar una perspectiva académica con Isabel, desde el punto de vista más académico del aspecto de la conquista del espacio público. Isabel Bazaga Fernández es profesora titular de la Escuela Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, investigadora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Casé, y del área de investigación principal al que se ocupa es el planteamiento estratégico en el ámbito de público, el gobierno y la administración local. Como decía, para los que ya nos conocéis de otras ediciones, y para saber también, que es la idea que nos acompaña, el procedimiento va a ser una intervención por parte de los ponentes y luego daros la palabra, como en todas las ocasiones, para que nos hagáis aportaciones y nos interpeléis. Hablaba de los dos ponentes, y es que me falta uno, falta Manuel de la Rocha, hacían antes la presentación de él, en la programación habréis visto que la persona que nos iba a acompañar en esta edición de hoy era Pedro Cerolo, disculpadle porque por motivos de salud no nos podía acompañar hoy aquí, transmitirle un afectuoso saludo, un abrazo por parte del foro de la ciudad de Juan Labrada, y esperemos contar con su presencia lo más breve que nos presentó a Juan de la Rocha. Y decía que faltaba el ponente que nos va a dirigir en sus palabras, que es Manuel de la Rocha, que está al caer, dejaba el Congreso de los Diputados y venía inmediatamente para acá, con lo cual, a lo largo de su presencia, yo, por mi parte, nada más. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, quiero agradecer al Ayuntamiento de Juan Labrada la oportunidad de participar en este foro. Realmente es muy reconfortante ver el interés que tiene el gobierno local y que tienen las ciudades y que tienen la participación y que tienen la ciudadanía, y espero poder aportar algo, seguro que mucho menos que los ciudadanos de Juan Labrada. Yo, llegados a este punto, siempre cuento aquello que decía un premio Nobel de Economía, la economía no debe ser una disciplina tan seria cuando él no conocía a ningún economista verdaderamente rico. He aquí a una profesora de Ciencia Política que ha venido a hablar de ciudadanía y espacio público a ciudadanos de una ciudad que no es la suya, porque, en parte, es un atrevimiento terrible. He de decirle que la Universidad de Juan Carlos está muy agradecida siempre a Juan Labrada porque tenemos aquí uno de los campus en los que, entre otras, está desplegada la titulación que yo coordino de Ciencia Política y Gestión Pública y siempre es un gusto participar de las actividades que hace el propio ayuntamiento y un buen ejemplo de cómo, desde las instituciones, se puede construir espacio público. Yo voy a dar, fíjate, concejate, un ayuntamiento tan grande y de la periferia de Madrid. Yo siempre he pensado que eso es muy injusto, porque en el caso de España, el nivel de bienestar que ha alcanzado este país, y no es poco, no estamos viviendo los mejores tiempos, pero no es poco, el nivel de bienestar, de donde partíamos, a donde estamos. Piensen ustedes, en el año 1982, España era considerada un país en vías de desarrollo, era un receptor neto de ayuda de los organismos multilaterales, de Naciones Unidas, de en aquel momento, en la comunidad europea, y estamos hablando hoy de que España es la novena economía. Entonces, gran parte, muy maltrice, pero la novena, es decir, hay que estar mucho peor, incluso estando posicionados en la escala un poquito antes. Gran parte de ese desarrollo político, social, institucional, tiene que ver con el gobierno local, y tiene que ver con el servicio que se ha prestado desde las instituciones públicas locales al desarrollo, la contribución, a la construcción de espacios sociales de convivencia, y se ha convertido, además, y ha servido, por tanto, como un laboratorio para experimentar la gestión. Miren, llegó un momento incluso que cuando se hablaba de la gestión pública, desde los ministerios, estos tenían la sensación de que sufrían un síndrome, no era el síndrome del emparedado. Por un lado, tenían a las comunidades autónomas que tenían cierta representación identitaria, ando por destacar, por otro, tenían a los ayuntamientos que experimentaban, que fueron creciendo, que tenían que construir, ¿qué era aquello de la gestión local? En un país donde no había habido gestión local, y esta había sido, en gran medida, resigual del Estado. Y se construyó, y se generaron laboratorios, laboratorios, laboratorios de iniciativas locales, de modelos de gestión, y se generó uno de los laboratorios más bellos de lo que puede hacer Galautisto, y es el laboratorio de la participación. Prácticamente, en el único espacio de gestión pública en España, en el que se ha dado lugar a los ciudadanos para que intervengan, para que expliquen qué necesitan, cuáles son sus problemas, cómo se pueden resolver, es precisamente en el ámbito local. Hablo aquí, por tanto, con el apasionamiento propio de las mujeres de mi edad, y además con el apasionamiento propio de las personas que creen que el gobierno local no representa una contribución menor al desarrollo de un país, y desde luego, si hay un espacio en el que se puede construir, ciudadanía es el espacio de lo local. Como les decía, mi intervención es académica, y voy a dar unas breves pinceladas, luego estaré a su disposición para que me hagan las preguntas y comentarios que estiven oportunas, y lo voy a estructurar en torno a qué es el espacio público, por qué es importante trabajar sobre el espacio público, cuáles son las cosas que se pueden hacer desde las autoridades públicas, y cuáles son los elementos de intervención con los que se debe contar. Voy a ser muy breve, no creo que vaya ya más allá de 20 minutos, aunque los que me conocen saben que tengo una tendencia al monólogo proverbial, esta es mala hora para dormir a nadie, porque estamos ya en la hora de la cena, y hombre, dormir después no hay tiempo. En fin, el concepto de espacio público. Bueno, cuando nos enfrentamos a la definición de este concepto, ¿a qué nos estamos refiriendo? En el ámbito de la ciudad nos estamos refiriendo a aquellas zonas en las que se puede construir ciudad, construir ciudad no en términos físicos, no construir edificios o generar espacios abiertos, sino sobre todo en el que se pueden desempeñar espacios para el intercambio y para la convivencia, y tienen una característica, y es que no son obligados. Son de dominio público y por lo tanto, en gran medida, necesitan la intervención desde lo público para que los ciudadanos generen sus demandas, piensen en los modelos de transformación, se impliquen en definitiva en la ciudad y la vivan. Miren, yo por mi profesión he tenido la gran suerte de viajar, de trabajar mucho en distintos lugares, en África, en América Latina, en Europa y en Europa del Este, y hay una cosa que a mí me ha llamado siempre la atención que nos diferencia mucho a los latinos del sur de Europa, de otros lugares, es el modo en el que se vive la ciudad. El modo en el que somos capaces de disfrutar, de salir a pasear, de sentarnos en una terraza, de hablar, de compartir con el otro, de evaluar lo que hay, si nos gusta o no la calle, si nos gusta o no el ayuntamiento. Esto lo da nuestro modo de vida, pero sobre todo lo da la estructura de nuestras ciudades, en la que hay grandes avenidas, grandes aceras para que la gente pueda pasear, parques donde todavía seguimos sacando, parques públicos, donde todavía seguimos sacando a nuestros niños para que se refresquen, y es verdad, agradecemos mucho a los ayuntamientos porque así luego dan menos la lata en casa, todos sabemos que una hora al día de paseo es clave para que tu niño duerma de día. Esto que nosotros es habitual y es un comportamiento cotidiano, me voy a tomar una cerveza, me voy a tomar un café, y no piensa tomarse un café en un espacio cerrado, en el marco de una urbanización cerrada, piensa tomarlo en la calle, en un local. Claro, si yo me puedo tomar un café en la calle, en el local, se agua la calle, y hay un local, luego se genera empleo, y hay actividad social. Estas pequeñas cuestiones son muy importantes para hacer convivencia cívica, para crear ciudadanía, y para compartir. El espacio público, como les decía, por lo tanto, es una zona de dominio público, sometida a la autoridad pública, en la que los ciudadanos hacemos carca de ciudadanía. Pero son también, al mismo tiempo, el lugar de disfrute de elementos que tenemos, parques, plazas, teatros, bulevares, como son los primeros puntos en los que encontramos la percepción de la ciudad. aquellos lugares en los que construimos no solo la ciudad con lo que es, sino con lo que imaginamos que es, por cómo la vemos. Y vemos si la acera está rota, si la calzada está bien construida, si hay limpieza o mal limpieza, si hay alimprado o no lo hay, si hay mazona verde o no la hay, y a través de esa visión construimos imagen de la ciudad. Y esto de la imagen de la ciudad no es un concepto etéreo, no se pueden ustedes imaginar lo que contribuye a la felicidad de un individuo y a su bienestar, sentir que vive tranquilo en un espacio. Aquí, si me permiten, les cuento una anécdota. Yo viajo mucho a América Latina, a lugares, yo te suelo llamar la ruta de la seguridad, México, DF, Bogotá, El Salvador, San Salvador, y una de las cosas que a mí más me llama la atención es que enseguida te meten esa idea de cuidado y de andar por la calle. Con lo cual, uno todo el tiempo vive en el temor de que le puede pasar algo. Cuando yo regreso a una ciudad que no es precisamente un espacio muy amable, siempre, como es Madrid, la sensación cuando uno llega al aeropuerto de Barajas es ser recuperado la libertad. Ya no necesito vivir en libertad vigilara. A eso contribuye mucho cómo se gestiona y cómo se ordena el espacio público. Nuestra felicidad depende mucho de la percepción que tenemos de la naturaleza de las ciudades. Además, los espacios públicos tienen un papel muy curioso porque escenifica muy bien el modelo de ciudad. Y esto puede haber sido voluntario, puede haber sido intencional, puede haber habido un modelo de planificación, pero si no hay modelo de planificación también hay modelo de ciudad, porque hay una, la que estamos viendo. Y el espacio público dice lo que le preocupa a los gobiernos de la ciudad, lo poco o lo mucho, lo interés que tienen o no por los ciudadanos, si realmente se cree en esto de tener infraestructuras inclusivas o no, si creen en la cultura o no creen. Les insisto, escenifica el modelo de ciudad voluntario o involuntariamente, con lo cual al mismo tiempo la construcción de perfección generan una capacidad del ciudadano para vivir en la propia ciudad. Y por supuesto manifiestan el concepto de ciudadanía, una ciudad abierta con centros culturales en las que se usa el espacio público para producir algo en el que sistemáticamente hay actividades inclusivas, determina que sus ciudadanos le importan. Una ciudad en la que no hay esos espacios públicos se pone una barrera fuerte entre la autoridad y el que recibe la autoridad. Claro, la diferencia de ciudadanía entre uno y otro modelo es claramente distinta. Un modelo está basado en el modelo de autoridad gerardizada y el otro está basado más en un modelo inclusivo abierto en el que los ciudadanos participan y coordinan como a mi modo de ver y yo lo defino no puede ser de otra manera. No se trata que las ciudades se gestionen con una visión vertical gerardizada porque claro yo sé lo que el ciudadano necesita y no usted tiene la capacidad porque para eso le han elegido de articular diferentes intereses de la ciudad. El que sabe cuál es el problema que tiene es el que lo tiene y es mejor escucharlo para poder tratar de gestionar en consecuencia. ¿Por qué es importante el espacio público? Como les decía es el primer elemento de percepción por lo tanto ayuda a que los ciudadanos seamos más o menos ciudadanos disfrutemos más de la ciudadanía nos impliquemos más o menos en el territorio y es el primer elemento de percepción. lo que sucede en el espacio público está además muy relacionado a cómo este espacio está diseñado es decir a las edificaciones y los equipamientos que lo conforman. Si yo les preguntara ¿por qué ha sido importante para Fuerlabrada convertirse en una ciudad universitaria? Casi todos ustedes me podrían dar una respuesta. Primero se ha roto el mito de la ciudad del territorio es una ciudad donde la gente vive y trabaja es una ciudad en la que se han podido generar nuevos espacios de gestión económica hay otro tipo de actividad en la que se contribuye en el epígrafe correspondiente de la administración tributaria las viviendas adquieren otro valor ya no les tengo nada si encima les hacen a ustedes a un hospital y le transforman en un hospital universitario. Realmente generan un nuevo modelo de oportunidades distinto a si no lo tuvieran no es lo mismo en la universidad que en los centros y esto son opciones que se trabajan desde los gobiernos locales precisamente para poder dar a las ciudades y a los ciudadanos mayores oportunidades. El gobierno del espacio público o la falta de él nos determina además los problemas que tenemos. Un gobierno local que no gestiona adecuadamente su espacio público se enfrenta a problemas muy complejos mientras que un gobierno local que hace uso y gestión del espacio público disminuye la naturaleza y alcance de los problemas. Por ejemplo un problema que a todos nos preocupa mucho la seguridad un buen manejo del espacio público una buena gestión del uso del espacio público nos hace tener menos problemas de seguridad porque aumentan las oportunidades de inclusión y de convivencia. La gestión del espacio público en este sentido es una fuente de oportunidades para las ciudades pero también para los ciudadanos. En este sentido cabría decir otra cosa por la que la gestión del espacio público es importante y es que el modo en el que se aborda la gestión del espacio público dice cómo es un gobierno cuánto de democrático o no es y es un elemento clave para la regeneración democrática y el fortalecimiento del concepto de ciudadanía. ¿Qué aspectos tenemos que tratar en el espacio público? Hoy en el siglo XXI ¿Cuáles son los elementos que siempre tenemos que tocar? Y que por cierto hace muy difícil la gestión de los gobiernos locales siendo muy difícil como era en el año 79 la gestión local y aquí tenemos al primer alcalde de Fuenlabrada primero había que definir qué era porque nadie lo sabía el primer alcalde perdón yo solo concibo la alcaldía desde las democracias el primer alcalde democrático lo primero que tuvieron que hacer ustedes es identificar qué es esto de la gestión local cómo hacerla hasta dónde podemos llegar dónde nos llegan otros si tenemos que entrar qué ciudad queremos hacer gobierno local siempre es muy difícil hoy no es más porque estamos asentados sobre un reto muy fuerte y sobre una base que otros han construido con mucho esfuerzo a lo largo del tiempo es decir no es lo mismo ser el primero que llegar el último el último ya le comparan el primero llega y tiene prácticamente tenían en ese momento y lo hicieron muy bien todo por hacer porque el gobierno local en España estaba completamente verde prácticamente ni se sabía lo que era y les insisto en mi reconocimiento a los gobiernos locales democráticos porque desde luego han sido contribuyentes netos al bienestar de nosotros como ciudadanos y a nuestro papel y nuestra capacidad de ejercicio de la ciudadanía son los más críticos con el gobierno local en tanto que nos han enseñado perdón con el gobierno central en tanto que nos han enseñado los gobiernos locales que hay interlocución con los gobiernos y si me vale para el gobierno de mi municipio me vale para el gobierno de la nación no me vale que usted me diga esto es así porque lo digo yo no, no, tiene que explicarme cosas y lo estamos viendo con los movimientos de demanda de participación que cada vez es más intensiva como les decía ¿cuáles son los rasgos del espacio público? desde luego generación de convivencia convivencia e integración porque también el panorama social del país ha cambiado y tenemos nuevos invitados nuevos agentes se han incluido conceptos como la diversidad la integración y eso también dificulta y es un reto para el gobierno local una generación de gestión adecuada del espacio público hoy necesita trabajar con el lineamiento de la convivencia y de la integración en la misma medida que necesita incorporar la ética a la gestión muchas veces creemos que la ética es un valor que uno trae consigo hay mucha gente que lo trae consigo pero hay otros que no lo traen tanto entonces hay que generar infraestructuras éticas desde los propios gobiernos locales para garantizar precisamente un mayor rendimiento ético y por lo tanto una mayor re-legitimación de los procesos de gestión más transparencia más participación más diálogo más control en definitiva piensen ustedes que la participación es un buen mecanismo de transparencia pero también un buen mecanismo de control de la gestión a mayor proceso participativo menos capacidad que se produzca comportamiento desviado que es terrible porque es y ha sido uno de los estereótipos que más se está acompañando a la gestión local no se sospecha de que siempre se producen escenarios para el comportamiento desviado hay que decir que no es en todas partes que son todos los individuos eso también hay que recalcarlo pero hay una forma de entrar en la cabeza de los ciudadanos y es hacer las ciudades en código abierto la gestión en código abierto que se sepa qué se gasta cómo se gasta que se participe en la construcción de las agendas públicas y de las políticas públicas no solo es bueno porque se construyen las ciudades en necesidad sino además es muy bueno porque es un buen instrumento para el control del comportamiento desviado otro rasgo de la construcción de espacios públicos la movilidad la movilidad ciudadana y también el transporte público qué modelo de gestión de la movilidad queremos con tráfico sin tráfico apostando por espacios abiertos pero en la bicicleta o no todo esto que está en discusión en estos momentos de la movilidad ciudadana es muy importante porque facilita o no la vida en la ciudad si estás cruzada por grandes arterias yo soy de León tenía que decir yo soy de León bueno perdón soy de Poncerrada porque me oyen en León y me matan sobre todo me oyen en Poncerrada y me matan y yo siempre me da mucha pena cuando uno camina por las carreteras de León que han sido carreteras nacionales y que todos los municipios las han buscado y de repente son pueblos que están completamente desmembrados porque por la mitad pasa una carretera nacional que lejos de dejar riqueza lo que aporta es riesgo pero claro quien iba a decir eso a un municipio en el año 60 y dificulta la mera vida y la propia ciudad parte a los pueblos por la mitad claro no es lo mismo ser una ciudad atravesada por 5 autovías que ser una ciudad con avenidas bulevares y espacios en los que se pueda generar la convivencia y facilitar y disminuir el riesgo que puede representar el propio tráfico riesgo para las personas pero riesgo de contaminación sonora y de contaminación en términos de emisión de gases de efecto indermadero en términos medioambientales de calidad del aire apostar por un modelo de movilidad el que sea conveniente para la ciudad es un riesgo de construcción del espacio de espacio lo es el concepto de accesibilidad al uso y al disfrute de los propios espacios como trabajar para que sea una ciudad accesible para todos para niños y mayores para personas que presentan algún tipo de discapacidad o capacidad especial es decir ser una ciudad inclusiva también desde el punto de vista del acceso lo genera el modo en que pensamos en el espacio público y aquí me van a permitir que tire contra el Ayuntamiento de Madrid pero esto es lo real y yo recuerdo una vez hace mucho tiempo ahora se ha corregido yo vivía en el centro de Madrid se llamaba San Francisco el Grande y tuvieron a bien poner la concejalía de servicios se llamaba entonces de servicios sociales y tercera era en la gran vía de San Francisco en un edificio antiguo entonces uno llegaba allí lo primero que se encontraba era clarísimamente una barrera que era imposible acceder para gente que no tuviera ya unas condiciones físicas estándares quiero decirle gente que no hacía deporte de alto riesgo no podía subir aquellas escaleras estas escaleras de edificio antiguo tipo caracol y habían puesto sin ascensores la concejalía de servicios sociales y atención a la tercera edad estaba claro que no querían tener clientes no querían que los ciudadanos se pasasen por allí porque es imposible trabajar el concepto de servicios sociales sin trabajar el concepto de accesibilidad pues la accesibilidad al uso y disfrute de los espacios es muy importante para generar esta ciudad que gestiona la diversidad y que gestiona la inclusión por supuesto el medio ambiente y la sostenibilidad el paisajismo la decisión de qué tipo de infraestructuras urbanas vamos a generar y luego tres elementos que yo creo que son determinantes a la hora de construir el espacio público el gobierno abierto y el acceso a la información el manejo y la procura de la seguridad pública y la creación de una ciudad de los ciudadanos desde las instituciones al final las instituciones terminamos siendo los catalizadores de las ideas de los ciudadanos yo he de decirles que si uno fuera gestor si ustedes fueran gestores probablemente estarían pensando pero es que gestionar los ciudadanos es muy difícil pues sí pero no se puede gestionar sin ciudadanos entonces es mucho más difícil la gestión con los ciudadanos que sí los ciudadanos porque implica la interacción la colaboración contemplar puntos de vista distintos permítanme chascarrillo eso es como cuando uno decide decidir al cine yo tengo muy claro que si quiero ver la película que yo quiero ver voy sola si voy ya con mi esposo la cosa ya se puede complicar entonces viene porque es un hombre muy amable pero está toda la película estas veces que se pone una en la silla que manifestando claramente que la película no le gusta me comprenderán los que yo también lo hago cuando voy a ver la que le gustan a él hago lo mismo yo voy porque es un hombre muy amable pero ya estás así y haciendo ostentación de que es una película excesivamente larga y que además está en el de a mí entonces que mejor no y cuando uno queda con un grupo de amigos la transacción con otro ya empieza a dificultar el éxito claro cuando uno queda con un grupo de amigos somos ustedes pero nosotros al final terminamos tomándonos cervezas porque es imposible llegar al acuerdo de qué película vamos a ver que nos guste a todos por lo tanto la gestión del espacio público implica la creación de la ciudad con los ciudadanos ¿qué hacer desde las políticas públicas? sé que no me van a creer pero estoy terminando porque mi tendencia al monólogo está muy acotada estoy enterando ¿qué hacer desde las políticas públicas? pues desde luego la mejor forma de construir espacio público y generar ciudadanía es prevenir la prevención vale para casi todo para la salud para la seguridad y también para la ciudadanía mediante el impulso de un sistema de crecimiento incluyente equitativo de calidad porque antes lo decía el alcalde con la referencia que hace a la contribución desde lo local a los servicios sociales no se puede concebir no se puede concebir en España sin dar un reconocimiento a los servicios sociales básicos que prestaban los ayuntamientos y sabemos que son muy buenos porque terminan teniendo un impacto acumulado en nuestro país han hecho que la agenda disponible el euro que tenemos en el Consilio sea menos importante pero no le ha dado peso al dinero ha dado peso al servicio a lo social y eso que representa que podemos disfrutar de mejores condiciones de bienestar porque no depende de si tenemos 30 o 50 euros depende del derecho que tenemos en ese sentido pensar preventivamente en el espacio público implica generar un elemento de generación de impacto acumulado de las políticas públicas esencial para la construcción del bienestar también genera una disminución de los riesgos y las amenazas fortaleciendo a las instituciones de seguridad de justicia de ciudadanía de participación en un concepto que a veces se olvida que es el de seguridad democrática siempre que pensamos en seguridad pensamos en orden público y eso lo tenemos que olvidar la seguridad es seguridad democrática o no es la capacidad del ciudadano para poder vivir sus derechos y libertades con libre albedrío sin percibir amenazas y en eso el urbanismo el espacio público es esencial yo siempre cuento el mismo ejemplo mire yo fui una vez a Sicilia a un sitio que recomiendo siempre pero nunca en mi vida he pasado más miedo que en la ciudad de Catania luego ya te acostumbras pero lo primero que te genera el modo en el que estabas una ciudad un antiguo puerto de pescadores que además ha sido una de algunos de los movimientos mafiosos más intensos y severos y han construido la ciudad un poco para la protección de esa pequeña gran delincuencia además luego es una ciudad de puerto de una isla entonces todas las casas están desconchadas la primera sensación que un individuo tiene cuando llega allí es que le va a pasar algo o sea tú llegaste aquí y dices ¿qué? ¿dónde está ahí? te va a pasar algo seguro luego ayuda también y permítame el sistema me puedo reprimir que tienen la costumbre de hacer esquelas de 50 por 50 con la foto del finado claro la sensación que tienes es una sensación de inseguridad y de que tú vas a acabar allí en la foto entonces el espacio público es esencial porque disminuye el riesgo y la amenaza y su percepción y nos ayuda a la contribución en la seguridad democrática y en ese sentido la gestión de la seguridad en el ámbito local es esencial y yo quiero hacer aquí un reconocimiento al Ayuntamiento de Fuenlabrada que tiene realmente uno de los aspectos más activos en el ámbito de la seguridad y una gestión muy eficaz y muy reconocida también en España desde luego la participación activa de la sociedad en la construcción de las ciudades es necesario incorporarla y el incremento de las oportunidades reales antes lo decía el alcalde para los jóvenes así como para los colectivos en riesgo de exclusión una ciudad que contempla las oportunidades de sus jóvenes es una ciudad con futuro no solo porque ofrece futuro a las personas que ya solo por eso el objetivo merece la pena sino porque ofrece futuro para la propia ciudad se quedan aquí viven crían a sus hijos establecen sus negocios y eso siempre fortalece el mandato institucional el fortalecimiento de políticas de seguridad mediante la puesta en marcha de mecanismos de coordinación de evaluación así como de herramientas de cooperación es otra cuestión esencial no huir nunca de la innovación yo sé que esto es difícil por demás nuestra cultura es una cultura de pero bueno si aquí esto no se ha hecho nunca ¿cómo lo vas a hacer? es muy bueno tener espíritu innovador y lo decía hace un rato el concejal de humanismo uno se sorprende como a los técnicos se les ocurren las soluciones técnicas cada vez más complejas pero desde luego a los que se les ocurren las mejores ideas siempre es a los ciudadanos porque piensan en cosas en las que un técnico muchas veces no alcanza precisamente por la naturaleza de su oficio y que tiene más autocontención o más limitación y siempre hablar de la dimensión social de la ciudad fíjense estamos muy acostumbrados a hablar de ciudades inteligentes y hay que hacerlo pero la ciudad inteligente siempre termina siendo que la página del ayuntamiento lo que mejor funciona es la gestión de los tributos ¿no? lo cual está muy bien hay que decirlo pero termina teniendo una visión todavía más hacia adentro yo apuesto mucho por la dimensión social de la ciudad creo que tiene que ser inclusiva y por ahí debería decir ¿a qué me van a permitir? y termino ahora ya si no es una promesa es una realidad mire dice un prestigioso profesor de la Universidad de Harvard y yo agonía su cita Ed Glesser que las ciudades son el mayor invento de la humanidad y la mejor esperanza para el futuro porque son aquellas que le pueden dar mayores oportunidades a las personas para vivir una vida larga y saludable buenas tardes y buenas tardes Muchísimas gracias Saber decía que bueno pues que la mesa era compartida y efectivamente mis dichos son de realidad ¿no? teníamos y tenemos a continuación la intervención de una persona de Manuel de la Rocha que si bien antes podíamos utilizar el aspecto bueno pues desde un aspecto más universitario académico todo lo que tenía que ver con la conquista del espacio público decían que la persona que a continuación va a tomar la palabra en todo la Rocha pues probablemente nos dé una visión mucho más decir que soy de Fuenla pues es hasta moderno ¿no? pues eso es en definitiva en esas dos frases yo creo que se ve todo lo que ha sucedido a lo largo de estos 40 años gracias a muchos agentes gracias a muchas personas personas también anónimas que han contribuido a ponerse un año de arena y hacer de la Fuenla Brava pues lo que hoy tenemos pero sí que bueno pues a mí me cabe destacar la función que Manuel de la Rocha entre otras cosas ha sido diputado en la Asamblea de Madrid actualmente diputado en el Congreso pero yo estoy seguro que en el haber de Manolo en el haber pues seguro que el peso de haber sido alcalde de una ciudad como Fuenla Brava en el año 69 pues eso marcará Manolo tu vida política tu vida personal probablemente pues a lo largo de toda ella por mi parte nada más seguro que te vas a hacer un esquema muy gráfico de lo que te encontraste en el Fuenla Brava y de los finales que te gastan hasta hace dos días yo no sabía que tenía que venir aquí sustituyo a Pedro Cerolo gran compañero gran amigo gran persona que está pasando dificultades de salud y a quien los médicos le han aconsejado que descansa estos días y cuando me llamaron del ayuntamiento algunos amigos para mí intervenir estar participar en cualquier actividad en Fuenla Brava es algo que ni me puedo ni me quiero negar e inmediatamente me puse a mi mano a saludo han sido dos días en que soy diputado congreso o un amigo pleno ha terminado a media tarde tenía que intervenir esta mañana sobre papeles documentos historias mías he ido construyendo una intervención que voy a dividir en dos partes yo quiero una primera parte hacer una reflexión sobre la ciudad sobre como entiendo yo la ciudad la ciudad como espacio público que tipo de actividad que tipo de experiencia que tipo de proyección hay sobre la ciudad y luego llevar eso a la historia de Fuenla Brava he visto que además el título el título de las jornadas es espacio público ciudad, ciudadanía pero el título de esta mesa es la conquista del espacio público y verdaderamente quizás yo puedo hablar con cierto conocimiento si me permiten esta pintura con cierto conocimiento de como en Fuenla Brava conquistamos el espacio público conquistamos la ciudad por tanto empiezo con una parte más conceptual una parte más teórica que nos puede permitir aterrizar inicio además diciendo que suele haber dos concepciones del espacio público como de escuchar a Isabel Lozaga hay una primera concepción la típica de Jordi Borgia el gran urbanista catalán el espacio público es el lugar abierto las calles los plazos los ámbitos de reunión que son los elementos estructurantes de la ciudad pero hay otra concepción también del espacio público como la ciudad como espacio público otros urbanistas o yo moídas muchos más que también trabajan desde esta perspectiva yo voy a trabajar voy a hablar desde esta perspectiva este enfoque nos permite me permite hacer una excursión una indagación más sobre la historia de una ciudad sobre las dinámicas existentes en una ciudad para conocer o hablar o puntuar sobre los actores los agentes que actúan en una ciudad desde los políticos los productores los empresarios los movimientos ciudadanos los colectivos vecinales las mareas en esta última época y muchos más actores que están en la ciudad que actúan en la ciudad para los que la ciudad es el espacio de funcionamiento pero fijaros históricamente el espacio público es el espacio del poder así de siempre el espacio del poder la ciudad es el espacio del poder del poder político del poder económico del poder religioso incluso históricamente del poder militar en muchos casos en las ciudades hay símbolos expresiones claras de la presencia del poder las instituciones tienen grandes edificios la historia muestra grandes plazas grandes avenidas cuando uno va a París y ve la gran avenida que hizo Napoleón como símbolo de su presencia unas distancias abismales pero aquello era la expresión del poder político de la época la ciudad es expresión históricamente espacio del poder espacio del poder político la lógica del poder político siempre ha sido el control de la ciudad porque a través del control de la ciudad se controlaba el comportamiento de los ciudadanos no os veo las caras pero sé que la inmensa mayoría sois estudiantes no conocisteis lo que era el franquismo no conocisteis probablemente tampoco el posfranquismo pero hubo un ministro de franco y de posfranco que dijo aquella expresión célebre la calle es mía y esa expresión esa expresión es un símbolo de lo que había detrás lo que había detrás es quien controla la calle quien controla la ciudad quien controla el espacio público es el poder político era entonces el ministro del interior hoy hay otras formas de control tenemos en muchos sitios cámaras de videovigilancia y se nos dice y decimos los políticos y los responsables públicos que está la calle hay sitios donde es mejor tener vigilancia porque se pueden producir determinado tipo de comportamientos pero no son socialmente sociológicamente sino formas de control de los ciudadanos por el poder político pero la ciudad el espacio público es también un espacio económico en un doble sentido primero porque es donde actúa donde se realizan las actividades económicas no solo en la ciudad pero fundamentalmente en la ciudad las empresas están en las ciudades donde se construyen viviendas centros comerciales oficinas fábricas negocio y nuclear la segunda expresión de la ciudad como espacio económico es que la ciudad en sí mismo es un negocio o hay una parte de los actores públicos no políticos pero los actores que actúan en la ciudad también políticos a veces hablaba de algunas deformaciones lamentables que se vienen produciendo para los cuales la ciudad es un negocio es la ciudad como especulación la construcción de viviendas no para construir una ciudad sino la construcción de vivienda o la construcción de edificios como forma de ganar dinero no construir viviendas para gente que tiene que vivir disfrutar en ese espacio sino como forma de ganar dinero la conversión de la ciudad en mercancía lo que huye en el espacio público tiene también un enfoque de mercancía y en el lenguaje ordinario todos todos que viven en una casa de alquiler pero sobre todo los que vivimos en una casa en propiedad hablamos de lo que vale nuestra casa la revalorización de la ciudad el aspecto económico que tiene la ciudad y esto lleva a una contradicción importante que quiero resaltar y que tiene mucha importancia para lo que fue lo que es la historia de Juan Labrado que es la contradicción que tienen los poderes económicos y los poderes políticos en muchos casos la contradicción entre construir viviendas y construir la ciudad y esa contradicción el poder democrático tiene que hacerlas compatibles la construcción de viviendas y la construcción de la ciudad y lo tiene que hacer compatible poniendo lo primero al servicio de lo segundo la construcción de edificios de cualquier tipo de uso tiene que estar al servicio de la construcción de la ciudad porque el espacio público define el modelo de ciudad esto es una cuestión que a mí me parece trascendental el modelo social las relaciones de dependencia entre grupos y clases sociales las relaciones internas dentro de la ciudad entre barrios barriadas zonas residenciales y las relaciones externas de una ciudad con las conurbaciones con las aglomeraciones conurbanas la relación con la grada con las otras ciudades que están alrededor y con la gran capital con Madrid el tipo de relación el espacio público puede ser un espacio un instrumento de segregación social puede ser un elemento de integración social puede ser una vía para que el poder económico el poder social dominante segregue a las clases sociales menos favorecidas que necesita para que realicen aquellas tareas que no quiere que no le interesan que no le gustan pero que necesita y las segrega o las sitúa en barriadas en barrios o en ciudades que están cerca o que están suficientemente distantes como para que sus vecinos no vayan por las barrios residenciales de la gran ciudad segregación o integración segregación o urbanización sin control y por eso hay ciudades aisladas y por eso hay ciudades dependientes de otras y por eso hay espacios públicos y ciudades que están integrados en comunicaciones más amplias y dos complementos en esta reflexión el espacio público tiene también una dimensión sociocultural es también un espacio para el uso colectivo de uso colectivo entonces para cada uno de nosotros individualmente o con nuestras peñas o con nuestros colectivos esta dimensión sociocultural esta dimensión colectiva de uso colectivo es probablemente prioritaria vivimos dormimos en nuestra casa pero nos interesan los sitios a donde vamos con los nuestros con los amigos con las peñas con las familias con los grupos este uso colectivo libre convivencial integrador es lo que carga de sentido la vida en la ciudad lo que expresa la memoria colectiva en una ciudad lo que le da identidad hay ciudades con espacios abiertos mucho más identificados que identifican la ciudad y hay otras que son más anodinas cuyos espacios abiertos de uso colectivo son menos atractivos y por tanto este uso colectivo es algo que satisface necesidades humanas que proporciona bienes y servicios a los ciudadanos también desde el punto de vista institucional colegios centros de salud centros culturales deportivos jardines el uso colectivo de la ciudad y por último el espacio público es también un espacio un ámbito de expresión política de participación cívica de expresión política de apoyo al poder político o de crítica al poder político en favor o en contra para apoyar o para intentar no solo criticar sino que se vayan los que están en el poder político y en él en ese espacio en ese ámbito de expresión política de la ciudad como ámbito de expresión política los ciudadanos nos reconocemos mutuamente como ciudadanos como personas libres sujetos de derechos libres e iguales en esa condición de ciudadanía la ciudad es donde nos acoge y donde actuamos y donde nos expresamos porque sin participación no hay constitución de la ciudad abierta habrá una construcción de la ciudad dirigida desde el poder político no democrático porque la ciudad democrática hay que conquistarla y para eso están las instituciones los ayuntamientos pero para eso se necesita sin duda movimientos sociales de apoyo y de crítica que estén detrás empujando y que al mismo tiempo condicionen y marquen y fijen rayas rojas y expresen cuáles son las convicciones colectivas que los representantes públicos deben hacer todas las ciudades tienen una historia social y tienen una historia política son expresión de esa historia social y de esa historia política con sus fases de crecimiento una ciudad como Madrid que tiene el barrio de los Austrias la parte más antigua y luego el barrio de los Austrias y luego sus expansiones y luego las zonas más modernas y luego las futuras ampliaciones uno va a una gran ciudad como Londres como París igual que en Madrid igual que en Madrid la visión de esa evolución de la historia de la ciudad es muy importante pero hoy no nos podemos permitir que la ciudad se construya desde arriba aunque tiene que haber evidentemente quien la gestiona quien actúa la ciudad se tiene que construir participativamente porque si no los efectos serán de segregación social y no de integración y es desde esta perspectiva como quiero ahora hablar es un poco de Fuenlabrada un espacio público conquistado he puesto aquí un titulillo a esta segunda parte Fuenlabrada un espacio público conquistado mirad Fuenlabrada hay un dicionario geográfico del siglo XIX que es un documento fundamental en la historia social y universitaria española de Pascual Madóz el dicionario Madóz y decía es bonito que no recordar en el 1650 en un montón de tomos y un día indagué Fuenlabrada y decía Fuenlabrada en el camino de Toledo era la expresión de este pueblo de este municipio un núcleo histórico de poca gente de pocas familias agrícola ganadero más agrícola que ganadero cerca de la gran ciudad de Madrid pero sobre todo en el camino de Toledo Fuenlabrada a final de los años 60 del siglo pasado tenía entre 2 y 3 mil habitantes a final de los años 70 tenía ya 80 mil habitantes un salto cualitativo en el tardo franquismo en una época en la que todavía las fuerzas democráticas o la realidad democrática no tenía una capacidad de control de los procesos sociales y de los procesos urbanos del espacio público del espacio abierto en pocos años 6 o 7 hubo un salto cualitativo un proceso de construcción desenfrenada de viviendas sin idea de ciudad esto a veces es difícil de entender yo cuando viví por la edad soy bastante joven viví en el mundo del franquismo luché en la universidad contra el franquismo y debo decir a ti estuve en prisión estuve en la casa cuando yo les contaba a mis hijos es que no había libertad el que vive en libertad cuando alguien le dice es que no había libertad no entiende bien que es eso y dice no es que no te podía reunir más de 20 personas es que no te podías manifestar es que no podías opinar y escribir y es difícil a veces cuando uno vive hoy en Fuenlabrada dicen es que no había ciudad no había idea de ciudad ni idea de ciudad ni había realidad de ciudad esto es difícil de entender no se construía una ciudad aquí había una acumulación de urbanizaciones de edificios en urbanizaciones dispersos sin vínculo entre ellos sin una perspectiva global sin responder a una idea una idea elitista y segregadora y desigual o una idea democrática y más abierta y más participativa y más equilibrada no respondía a nada era una acumulación en urbanizaciones confladas ¿y consecuencia de qué? consecuencia decía del proceso del periodo de exposición del tanto franquismo pero también de la debilidad de las sucesivas corporaciones municipales de la época a veces también del negocio que hicieron algunos de sus miembros eran agricultores de Fuenlabrada que tenían tierras y que vendían sus tierras a los especuladores y también de la lejanía y descontrol de las autoridades urbanísticas de Madrid había entonces una institución que se llamaba la COPLACO la Comisión de Planeamiento del área metropolitana de Madrid que no llegaba a Fuenlabrada llegó hasta hasta otros pueblos a otras ciudades pero no a Fuenlabrada hace 35 años se celebraron las primeras elecciones democráticas y se eligió la primera corporación democrática y se inició el trabajo para cambiar lo que era una ciudad sin estructura sin idea sin convicción lo que era una ciudad dormitorio cambiarla para democratizarla y construir espacio público obra de mucha gente del equipo municipal de funcionarios públicos de fundamentalmente de los ciudadanos de ciudadanos de movimientos sociales que apoyaban que exigían que que colectivamente ayudaran a eso que nosotros llamábamos hacer de Fuenlabrada era el lema entonces se utilizaba una ciudad para vivir y no una ciudad para los especuladores permitidme que recuerde algunas cosas algunas facetas de aquella época y de la evolución posterior porque el gran avance dado a esta ciudad es un avance no se ayudó la persona más indicada para decirlo yo estuve aquí alcalde solo cuatro años ha sido López y muchos equipos de concejales los que han trabajado en esta en este proceso en esta evolución pero bueno acaba pasando de ser una ciudad torceada y dispersa del autismo de la ciudad dormitorio a un espacio público participativo ha sido un salto muy grande Fuenlabrada era entonces una ciudad dependiente exclusivamente dependiente de la gran ciudad de Madrid era una barriada obrera de la capital una ciudad dormitorio la gente venía veníamos a dormir aquí íbamos a trabajar fuera eran muchas horas de camino en las o en el tren había un tren entonces escasísimo o en las camionetas los autobuses se llamaban las camionetas por unas carreteras que no son ni las autovías cuando teníamos unas carreteras absolutamente intensivas exigmas y además era una ciudad sin servicios públicos incluso cuando se cuenta no se entiende sin agua corriente no es que cuando no hubiéramos el rizo a lo mejor no salía agua que a veces no salía es que no había agua corriente en la ciudad había pozos en las urbanizaciones y hubo que traer el agua corriente me permitidme que os cuente un dato que os va a sorprender que no sé si conocéis en el año 1979 hace 35 años un poco más largo cuando llegamos al ayuntamiento nos encontramos con que en Fuenlabrada se habían dado licencias de construcción por el ayuntamiento por los sucesivos ayuntamientos para 64.000 viviendas digo bien 64.000 viviendas en suelo rústico en suelo no urbanizado en sitios no previstos para construir y esa fue la realidad que nos encontramos construcciones dispersas en proceso acelerado de construir en proceso acelerado de avanzar sin planeamiento previo sin conexión miles de viviendas llenas de marizales sin colegios poquísimos colegios sin servicios públicos de salud sin servicios sociales de ningún tipo el señor Gonzaga hablaba de la importancia de los servicios sociales en la ciudad con la verdad tiene uno de los mejores tipos de servicios sociales de Madrid de Madrid ciudad y de los ayuntamientos de alrededor de Madrid y hubo que montarlos porque no había nada ni nadie que se ocupara de ese tema la herencia que recibíamos es fácil decirlo hoy era la herencia del franquismo el desarrollismo especulativo fijaros lo que era que al ayuntamiento el ayuntamiento pequeño que estaba en otra plaza lo que hoy llamamos plaza de la constitución el ayuntamiento pequeño personas sin formación cultural ni escolar ni escasa noriegos dueños de tierras de la branza ganaderos llegaban promotores que traían unos planos unos planos decían mira vamos a construir cuatro mil viviendas cuatro mil viviendas no penséis que uno venía a decir yo voy a construir un bloque de cincuenta viviendas no no aquí al que venía a traer un bloque de cincuenta viviendas no lo hacían ni caso ni la abrían la puerta se venían a construir cuatrocientas quinientas dos mil cuatro mil hubo uno que dijo que iba a construir once mil quinientas viviendas sobre un suelo que no era suyo y le dieron licencia para construir once mil quinientas viviendas sobre un suelo que no era suyo y que sin planeamiento ninguno sino simplemente con un plano que él traía donde iban colocados los bloques lo que está hoy es Loranca lo que en su tiempo se llamaba en aquel momento el Family Club y donde el Ayuntamiento Democrático lo que hizo fue tirar demoler decenas de torres en estructura porque el poder democrático tenía que imponerse al reto que era un agravio absolutamente inadmisible del poder económico especulativo pero claro el desarrollismo cuando campaba sus anchas no simplemente hacía negocio sino que dejaba una herencia y cual es la herencia la herencia es la desigualdad social es la expresión de una manera de concebir la realidad por las clases dominantes por los grupos dominantes y bueno había que dominar al poder económico había que controlar y dominar a los especuladores hicimos muchas cosas elegimos el agua Parma que tampoco tenía agua hicimos muchas cosas pero lo que más importante hicimos en aquella época aquí hay veo entre la penumbra algunos amigos y compañeros y compañeras que entonces estaban también en el equipo municipal y nos tuvieron posteriormente lo más importante que teníamos que hacer era decidir qué tipo de ciudad teníamos diseñar la ciudad pensar en el futuro no solo gestionar que había que construir colegios porque una ciudad joven con parejas jóvenes tenía muchos niños y había que tener centros de salud y había que hacer colegios había que gestionar el día a día pero fundamentalmente había que diseñar la ciudad diseñar el espacio público en ese sentido como espacio de presencia de poder político social económico como espacio de convivencia como espacio de bienestar como espacio de prestaciones porque a veces se llama salario social que complementa completa el salario monetario que recibimos de nuestro trabajo y teníamos un reto y un riesgo iniciamos un plan general la verdad no tenía plan general la de Nación Urbana es decir el instrumento conceptual y legal para ordenar la ciudad para saber por dónde se tiene que expandir para ver qué tipo de estructura hace falta para ver qué calles qué vías qué equipamientos qué futuro si va a haber un hospital si va a haber una universidad entonces no anhelábamos que hubiera un hospital pero estábamos en la cola de la lista de hospitales no había hospitales ni en por supuesto ni en Labrada ni en Parla ni en Levenés ni en Getafe el hospital que teníamos aquí de referencia era el 1º de octubre el 12º de octubre que todavía se llamaba 1º de octubre el 1º de octubre en conmemoración de un símbolo franquista el dictador el dictador de la época pero a la hora de definir el futuro de la ciudad decía teníamos un reto y un riesgo el reto era el riesgo era que siguiéramos siendo una barriada de la capital con mejor calidad de vida pero segmentado sin embargo con colegios pero segmentado que continuáramos siendo el sur social porque siempre la realidad social tiene nortes y sur el norte no solo físico no solo geográfico el norte donde viven las clases pudientes el sur donde viven los trabajadores teníamos que el riesgo de seguir siendo el sur social siempre dependiente allí donde se alocaran las actividades que la gran burguesía madrileña no quisiera tener cerca las fábricas sucias y donde viviera la mano de obra que tampoco querría ver por sus barrios centrales o apostar por una ciudad abierta una ciudad un gran una ciudad integrada una ciudad con personalidad propia una ciudad no dependiente sino interdependiente una gran conozco mira desde el renacimiento siempre se ha dicho aquella ficción aquel lema de que el aire de la ciudad hace personas libres la ciudad es signo de libertad por tanto de pluralidad y entonces apostamos por una Fuenlabrada plural social y culturalmente abierta una ciudad joven una ciudad joven y durante décadas Fuenlabrada es una de las ciudades más jóvenes de España más jóvenes de España esto bueno tú ya sabéis que es una cosa que se pasa dentro de 30 años el riesgo es que Fuenlabrada sea una ciudad con un nivel de edad mucho más alto por eso ya hay que ir pensando en esa Fuenlabrada pero entonces teníamos necesidad de pensar y diseñar una ciudad joven para los jóvenes tolerante y participativa sin miedo a la participación teniendo a la participación como un eje básico de una nueva forma de gestión de hacer política de plantear el futuro y también apostamos por el empleo y por la industria hoy Fuenlabrada no sé cuántos de vosotros vosotras también teníamos que evitar que dentro de Fuenlabrada hubiera desigualdad hubiera segregación se generara segregación urbana y esto no es fácil no es fácil había que hacer que los barrios que no hubiera barrios de ricos y de pobres que hubiera barrios integrados no porque no haya gente con más dinero o con menos dinero sino porque no estuvieran segregados estuvieran integrados con la integración urbana por algo que yo he llamado muchas veces el mestizaje tolerante entre grupos y clases sociales y este esfuerzo como he dicho ya varias veces hoy no hubiera sido posible sin la participación sin la acción política no sólo sin la acción de las instituciones democráticas del ayuntamiento con la colaboración luego de la comunidad de Madrid y del gobierno central con el apoyo no sólo por la acción en muchos casos con el apoyo sino fundamentalmente por la acción vecinal de exigencia y apoyo al ayuntamiento de exigencia y apoyo al poder político local y me me permito decir oso decir me atrevo a decir que Fuenlabrada ha sido lo largo de todo este tiempo y es hoy probablemente una de las ciudades españolas en la que el movimiento y la acción colectiva ha sido más fuerte más consistente más persistente y persiste claro que persiste han sido terminado 35 años de conquista de la ciudad con grandes éxitos con muchos retos con algunos defectos con muchos problemas todavía muchos que hay que abordar que hay que prever y para lo que hay que seguir conquistando espacios públicos en la ciudad pero es una ciudad que viene marcando un modelo de desarrollo democrático de bienestar de participación de espacio público que otros muchos buscan como referente lo digo aquí quizá es una petulancia de quien ha sido alcalde de esta ciudad pero yo creo que no es solo una afirmación cuando se hacen encuestas no para ver qué va a votar sino cuando se hacen sondeos cualitativos para saber cómo se siente la gente en su espacio en su medio urbano allí donde habita allí donde convive la mayor parte de las encuestas constatan que los vecinos de Fuenlabrada son de los que se sienten más satisfechos y orgullosos de su ciudad por encima de otros municipios cercanos o dejanos quizá no por el éxito de los ayuntamientos sino por la convicción y la conciencia de que Fuenlabrada ellos también han colaborado en conquistarla con la ciudad y con la estación ¡Gracias!